Hola amigos de The New Hunters, hoy vengo a hablaros de Ben Affleck ¿Pero quién es Ben Affleck? Pues bien, repasemos un poquito su carrera Ganó el Oscar al Mejor Guión por el indomable Will Hunting junto con su amigo Matt Damon Luego protagonizó taquillazos como Armageddon, Upper Harbour Pero luego su carrera empezó a ir en declive Estuvo con Jennifer López, luego su relación empezó a estropearse Y empezó a protagonizar películas que no es que fuesen un éxito Por ejemplo, Jersey Girl del director Kevin Smith, también amigo suyo Película en la que en principio salía Jennifer López Pero de la que recortaron bastante su participación en ella Hasta que prácticamente no aparece en la película Y luego también protagonizó una película de un superhéroe de la Marvel Que llevaba por nombre Dark Devil Y que fue un absoluto fracaso Desde entonces, bueno, fracaso en taquilla Pero éxito para él, al menos en lo personal Porque lo unió con la que ahora es su esposa Jennifer Garner A partir de entonces, la carrera de Ben Affleck Pues no levantaba vuelo Encadenaba un fracaso tras otro O hacía papeles secundarios Como por ejemplo en Ases Calientes De Joe Carnahan Pero nadie quería verlo al frente de una película Y mucho menos de una superproducción Así que de un tiempo aquí Ben Affleck se ha reconvertido en director Son tres ya las películas que tiene como director Y muchos ya lo comparan con Clint Eastwood Tanto por la velocidad a la que rueda sus películas Como por la calidad de estas Y muchos opinan que es mejor director que actor Las tres películas que lleva Pues tienen por título Adiós Pequeña Dios The Town Ciudad de Ladrones Y Argo Sobre todo esta última ha tenido un éxito exageradísimo Fuera de precedentes Y la productora para la que ha dirigido las tres películas Warner está contentísima con él Como muestra de esto Pues podría ser que fuese el motivo por el cual Al final Ben Affleck ha sido elegido como el nuevo Batman Todo apunta a que Ben Affleck habrá firmado Para encarnar a Batman en más de una película Y quién sabe si se hará cargo de la dirección De la película de la Liga de la Justicia Americana Ya hay rumores de que O bromas De que le ofrezcan a Matt Damon Su amigo de toda la vida El papel de Robin Aunque también hay rumores que dicen que igual Dará vida a otro superhéroe de la casa DC Que es Aquaman Así que Ya está desvelado el enigma Ya sabemos quién será el nuevo Batman Va a ser Ben Affleck Y hay Por internet Peticiones de firmas Para evitar que el actor De vida a Bruce Wayne Y al Caballero Oscuro Si estas peticiones llegarán a alguna parte Pues yo creo que no Yo creo que Que Ben Affleck haga de Batman Y que sea un buen Batman Dependerá más del guión de la película Que no de De su físico en sí No creo que nadie dijese que no Al Batman encarnado por George Clooney Hasta que vio la película Y vio que el guión era un completo desastre Así que no es tanto La elección del actor para el personaje Como el guión en sí El resultado Pues lo veremos en El hombre de acero 2 Que se estrenará en el año 2015 Por mi parte nada más Dadle a me gusta Suscribíos al canal Y estaremos atentos a las próximas noticias Hasta luego